Bueno, amados hermanos, vamos a usar la garganta que Dios nos ha dejado. No nos vamos a quedarnos sentados porque no tenemos micrófono, porque no tenemos facilidad, ¿verdad? Amén. Padre Dios Todopoderoso sabrá cuándo y cómo nos provee la gloria. Amén. Oye, mi amado hermano, vamos a orar. Dios Todopoderoso, Señor amado, gracias, Señor amado, por permitirnos, Dios Todopoderoso, estar aquí, Señor. Como nos enviaste, Señor amado, con buena garganta, con buena vista, Señor amado, ayúdanos, Padre Dios Todopoderoso, a apoyarte, Señor, a seguir parada en la ruta, aquí, en la roca, poderoso Dios. Padre Dios, Dios mío, Señor, Dios Todopoderoso, te doy las gracias, Señor, gracias, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, 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 te amo, Señor amado. ¿Qué más queremos, Señor amado? Estamos sanos, estamos unidos, Señor amado. Ven, Padre, Padre mío, Dios mío, Señor, Dios Todopoderoso, santo eres, mi Señor, dice tu santa escritura, Señor amado, Dios Todopoderoso. Para mí, la vida es Cristo, y morir, y para ganancia, Dios Todopoderoso, amoroso, eres, mi Dios amado, Señor, para dejarnos esas lindas y preciosas escrituras, Señor amado, cada día de nuestras vidas, todopoderoso, para alimentarnos de aquella palabra, Dios Todopoderoso, Señor amado, de comida en la mano vive el hombre. Tenemos que vivir, Señor amado, permíteme, de tu santa palabra, Dios Todopoderoso, a tu obra, Señor amado, como sea tu voluntad, no sea como nosotros queremos, Dios Todopoderoso. Sea usted hablando, Padre, sea usted hablando, Dios Todopoderoso, sea usted obrando, poderoso Dios, sea usted manifestante, Padre mío, Dios mío, Señor, aquella prueba, Dios Todopoderoso, que esté pasando, Padre de la gloria, en internet, Padre, Señor bendito, alabado sea tu santa y bendito nombre, si es necesario, Padre mío, Dios mío, Señor, pero no dale mal uso, sí, Señor amado, Dios Todopoderoso, te pido, Dios mío, que provea, Señor amado, para poder pagar esos dos meses, que son ochenta dólares, Dios mío, Dios amado, Señor, para poder cancelar, Señor amado, y poder tener el internet, pero si es tu santa y bendita voluntad, Padre, si hay obstáculo por ese internet, Señor amado, si alguna arma se está perdiendo por internet, Señor amado, está bien que no haya poderoso, Dios santo, bendito, que eres, Dios, aunque sea, a los vecinos, por ahí voy a pedir, Padre de la gloria, y tener para seguir subiendo los videos, Padre, Dios Todopoderoso, para ahí, Padre mío, Dios mío, Señor, dar a conocer tu santa escritura, Señor amado, para dar a conocer que te alabamos, te honramos, te glorificamos, que vemos oradores aquí en el Ecuador, Dios Todopoderoso, donde venga la tempestad, donde venga el Todopoderoso, terremoto, donde venga toda la prueba, aquí estaremos para la brecha, Dios mío, Señor, gracias, Señor amado, Dios Todopoderoso, provee, Padre, Dios mío, Señor, sabiduría, inteligencia, Padre, buena garganta, Dios Todopoderoso, Señor ambroso, aleluya, Padre de la gloria, ayúdate, Señor amado, a seguir adelante, Padre poderoso, Dios aquí, parado en la buena brecha, poderoso Dios, en la roca, santo, bendito eres, Señor, y bendices, Señor amado, a aquellos que dicen que esta iglesia es pequeña, Señor amado, bendícele, Señor amado, a aquellos que dicen que saben bastante de la vida, Dios Todopoderoso, bendícele, Señor amado, que contigo es la pelea, Padre, Dios mío, Señor, yo no soy nadie, Señor amado, Dios Todopoderoso, ayuda, Señor, provee, Señor amado, inteligencia, que ellos, Padre, Dios Todopoderoso, gracias, Señor amado, porque dicen en las santas escrituras, cuando tenemos una bobetada, enseña a la otra, Padre de la gloria, Señor amado, que soy tu alma, Dios mío, Señor, aleluya, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, Señor amado, aquí estamos, Dios Todopoderoso, cubierto con tu santo manto, poderoso Dios, y yo con Dios, quien conmigo, Dios mío, Señor, poderoso Espíritu Santo de Dios, bendito eres, bendito eres, bendito eres, Señor, eres Señor, eres Señor, eres Dios Todopoderoso, amoroso Espíritu Santo de Dios, muere en este lugar, Señor amado, limpia este lugar, Padre, Dios Todopoderoso, limpia la pared, Dios Todopoderoso, limpia poderoso, Dios limpia, lo muchachito poderoso, Dios, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Dios Santo bendito eres, Señor amado, gracias, Señor amado, porque si hay pruebas, Dios Todopoderoso, te siento más a la gala, Dios mío, Señor, porque Dios está conmigo, Señor amado, exhortame, Padre, Dios Todopoderoso, si es necesario, poderoso Dios, aleluya, poderoso, amoroso, Jesús de Nazaret, y usted doy las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, dirígenos, Señor, que siempre nos vale, ahí concuerda mi amor, Padre mío, Dios mío, Señor, para Padre de Dios Todopoderoso, tener amor al prójimo, Señor amado, provee, Señor amado, paciencia, paz, carne, bendicidad, poderoso Dios, ayuda, Señor amado, ayuda, Padre de Dios Todopoderoso, gracias, porque tú obrando, Señor amado, Señor amado, en este lugar, Padre de la gloria, curando enfermos, está el Señor amado, Jesucristo amado, medita y curando a los enfermos, restaurando matrimonio, curando, Padre de Dios Todopoderoso, ese rencor de los corazones, Padre, y todo, Padre de Dios Todopoderoso, nos ha dejado esa potestad, esa promesa, Señor amado, Dios Todopoderoso, nos tenemos, Padre Dios mío, Señor, que vivir alabándote en Espíritu y en verdad, Señor amado, permítenos, Señor, Dios Todopoderoso, ahí alabándote, Señor amado, como a ti te agrada, sin mancha, sin la boca, Padre, Dios mío, Señor, como dice tu Santa Escritura, Padre, déjame todo, cálgala tú y sígueme, Señor amado, y así será, Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, moroso Jesús, hasta cuando Cristo venga, Señor amado, tú eres la cabeza de Dios, poderoso Dios, Santo, milagroso, Él, Dios, eres Todopoderoso, mi Señor, lo ve, Padre de Dios Todopoderoso, aquí, Padre de Dios mío, Señor, aquí los hermanos, Señor amado, en su pequeño negocio, Padre de la gloria, lo ve, Señor amoroso, Padre mío, ahí bendícele, Señor amado, poderoso Dios, y no te está apañando, Padre, perdóname, Señor, la vergüenza del Señor, que Cristo es lleno de amores, que murió en la cruz, por nosotros, los pecadores, Señor amado, Dios Todopoderoso, nosotros, ¿qué hacemos, Dios mío, Señor? Tenemos que alabarte, bendito Dios, permítese, Señor amado, y no permita que caigan en pecado, Dios Todopoderoso, y pueblo, Señor amado, restaura, Señor, si están caídos, Dios Todopoderoso, restaura, los señores, si están fallando de alguna manera, Señor amado, poderoso Espíritu Santo de Dios. Bendice, Señor amado, a las altas, a las pastores, a los siervos, Señor amado, que están orando por mí, Señor amado, bendícele, Señor amado, bendito Dios Todopoderoso, la palabra de Dios dice, orar unánimemente, dice, orar unánimemente, dice, orar unánimemente, y eso tenemos que ser, Padre, bendito Dios, permítese, Señor amado, abren puertas, Señor, abren puertas, abren caminos, toquen corazones, para que vengan aquí, poderoso Dios. Amado sea tu santo y bendito nombre, Padre, Padre, Dios mío, Señor, de tu propósito, que estemos así, pequeños, Padre, pero grandes, los milagros tuyos, mi Dios amado, es lo que más nos interesa, Señor amado, es el fruto, Señor amado, tener tu presencia aquí en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Padre mío, gracias, Señor, gracias, poderoso Dios, porque mandas ángeles, poderoso Dios desde el lugar y donde yo vaya, Señor amado, te doy las gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Padre mío, gracias, Padre mío, gracias, gracias, Señor, bendice, Señor amado, que es mi mujer que está orando por mí, Señor, porque me podía cuando vi entender, estoy orando por usted, estoy orando por usted, Señor amado, que es la gracia, bendice de Señor, a ver el ispoderoso Dios, bendice de Dios, bendice de Dios, bendice de Dios, bendice de Dios, Señor amado, y cura el rey, Señor amado, cura María, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, fuera de la huida, Padre, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Padre, no soy yo, Padre, Dios mío, Señor, poderoso Espíritu, Santo de Dios, ahí obrando, Padre, glorioso eres mi rey, Santo, Santo, Santo eres mi Dios, gracias de Dios, en el nombre de Jesús, de Nazaret, gracias, Señor amado, gracias, Señor, gracias, sangre, grita, glorioso Dios, gracias, Padre, Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, gracias, mi amo, Padre, gracias, mi amo, Padre, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo de Dios, y el pueblo de Dios, dice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo, santo y gloria a Dios, poderoso es nuestro Dios, amén, gracias, Señor amado, gracias por sentirte, tu presencia en este lugar, Señor, estás paseando, eternamente, Dios, este lugar está lleno de ángeles, Señor amado, que bendito eres, eres bendito, eres bendito, mi rey, eres poderoso, Señor, gracias, mi Señor amado, gracias, poderoso Dios, mi alma, que alabas, Espíritu Santo, bendito, Rey de rey, Señor de Señor, gracias, Señor, gracias, te doy, amado Dios, gracias, Señor amado, mira como tú mueve, Padre, a tu Padre mío y a tus servidores, Señor amado, aquí tenemos presente, el hermano Viril, poderoso de Dios, bendito, 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 alejado a cada día, Padre, al Esposo y a toda su familia, Padre mío, Dios, Señor, mi alma, que alabe, Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias por moverle a él señor amado, por darle transporte por movilizarle señor amado, porque no tenemos comunicación este día señor, gracias te doy en el nombre de Jesucristo amado gracias mi Dios gracias te doy gracias señor gracias bendito rey del rey bendito pastolito la fe la fe me dice que lo llame 10 minutos para para las 7 lo llame y sabe que se fue a la escoba pero que de media horita ya está acá porque ya iba bien adelante y ahí lo llame para ver si ya estaba un ratito, un ratito y ese ratito se alargaba hasta que el fin llegó a Gloria y yo le llamaba a usted no, es que no tengo internet me importaron internet y así le llamaba al hermano también el hermano crey porque también lo tengo ahí en la tampoco me contesta ahí ¿qué pasó? ay madre, preocupada me puse a leer llévenme nomás sé que está pasando allá gloria a Dios 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 malos hermanos vamos a leer en mil días en mil días gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios seis ocho gloria a Dios gloria a Dios en su nombre gracias te damos Señor amado gracias Señor gloria a Dios hoy que se levantó el enemigo y luchamos fuera en el nombre de Dios gloria a Dios tenemos limpios santos aleluya Dios nos ha dejado esta garganta estos dos gracias Señor seguimos aleluya todos gloria a Dios aquí estamos parados en la buena batalla Miquea 6 ocho gloria a Dios gloria a Dios santo 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 el real pastor amén el real pastor así amén y usted le pide gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios vamos a parados hermanos Miquea 6 6 6 2 6 2 8 ah 6 8 8 madrecito de madrecito de madrecito de madrecito de madrecito de madrecito de amén amén ay así te contás mi Señor Dios todo poderoso Señor amado guíame Señor con tu santa y bendita voluntad Padre de la gloria y misericordia Padre mío Señor bendito en el nombre de Jesús vale esa santa palabra Dios Señor Señor al discernir Padre Dios todo poderoso que sea en todo el mundo Padre Dios y Señor que llegue Señor amado vos gracias Padre gracias Padre gracias amado Espíritu Santo amén tú tú es de mía mía no te alegres de mí porque aunque caí me levanté aunque more en tinieblas Jehová será ¿qué dice? Jehová será aleluya mi luz o seis ocho Diego pero no dice así hombre él te ha declarado es bueno gloria a Dios seis ocho ¿en qué tiene usted tierra? ¿en qué tiene usted tierra? gloria a Dios amén mi amado hermano mi vocación que lo vi bien es el siete ocho en el lunes vamos a leer otra vez todos en una sola voz amén tú enemigo enemiga mía enemiga mía no te alegres de mí porque aunque caí me levantaré aunque more en tinieblas Jehová será mi luz ¿verdad? la vida de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgué mi causa y haga mi justicia él me sacará a la luz veré su justicia y mi enemiga lo verá y la humildad de fuerza la que me decía ¿dónde está Jehová tu Dios? mis ojos ve la verdad la verdad ahora será coñada como el oro de las calles viernes el día en que se verificarán tus honros aquel día se entretenerán los límites en ese día vendrán hasta aquí desde Asiria y las ciudades fortificadas y desde las ciudades fortificadas hasta el río y el mar a mar y de monte a monte y será asociada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras aleluya gloria a Dios santo que más amado mi hermano yo no le buscaba Dios me pone ahí pero así es obrando el Espíritu Santo no es necesario que Dios sepa toda la Biblia es el Espíritu Santo que mora en uno y le pone aquí a gloria si Dios conoce como y cuando amén Él conoce todo Él conoce todo si Dios tuviera años ya en la predica y todavía no supiera manejar bien la Biblia entonces ahí estaría fallando ¿verdad? pero Dios Dios se complace de esta forma que así donde quiera que yo esté y estoy con la Biblia el caso me cuenta y entonces yo le digo vamos a ver que dice la Biblia entonces yo abro la Biblia a ver como me ama tanto que yo abro las Santas Escrituras y ahí está el tema gloria a Dios yo soy yo gloria a Dios aleluya bendito Dios en nombre de Jesús de Nazaret bueno aquí gracias a nuestro Dios le demos a la cantora Virginia Luisa aleluya gloria a Dios santo poderoso Dios aleluya bien amados hermanos más extrema más extrema la cantora glorioso Jesús alabado desde el Señor por los siglos de los siglos amén amén son por el infinito amén Él es puro nosotros pagábamos amén amén pero el amor de Él sí es grande real y verdadero amén glorioso Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amados hermanos que el Señor bendiga a la iglesia vamos a estar llamando Dios amado hermano porque Dios te bendiga amado hermano que Dios amado a toda cantar en el que nos amamos pero no le habrá que nosotros tenemos tarde gloria a Dios vamos a estar cantando un himno amado hermano para que tú y la honra que nos doy hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por si vivo en el hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento yo te agradezco por todo lo que has hecho por todo lo que haces y todo lo que harás yo te agradezco por todo lo que haces por todo lo que haces y todo lo que harás hay momentos que las palabras que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por todo lo que has hecho por todo lo que has hecho por si vivo en el Jesús, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Jesús, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aunque pasan dos pruebas en el Señor, Dios sepa, el amado, que usted nos salga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. ¡Glorioso a Dios! ¡Amén! Gracias, cielo, daré, por tu grande amor por mí. Gracias, cielo, daré, mi amado y buen amor. Tanto tiempo que haré un ser, pero al fin yo te encontré. Hoy no quiero más nada, que no te desea. ¡Aleluya! Hoy no quiero más nada, que no te desea. Gracias, cielo, daré, mi amado y buen amor por mí. ¡Gloria a Dios! Gracias, cielo, daré, mi amado y buen amor. Tanto tiempo que haré, pero al fin yo te encontré. Hoy no quiero más nada, que no te desea. ¡Aleluya! Hoy no quiero más nada, que no te desea. Él así, Señor. ¡Oye, Dios! ¡Gloria a Dios! Hoy no quiero más nada, sino que haré tu palabra, con dormir mi palabra. Ahora Dios bendito, muchas gracias Señor, gracias Dios de los cielos, alabado eres Señor, bendito eres Padre, Dios está aquí, aleluya. Amén. Dios está aquí, tan cierto como era el que es bendito, 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 tan cierto como mi corazón, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe vivir, santo eres Señor, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe vivir, santo eres Señor, santo eres Señor, y le puedo sentir como aquel que está a mi lado, y le puedo sentir dentro de mi corazón, y le puedo sentir como aquel que está a mi lado, y le puedo sentir dentro de mi corazón, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te adora, mi corazón, santo, mi corazón, santo, mi corazón, mi corazón,実ma ¡Gloria! 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 La fiesta en huevo, la fiesta en huevo, la fiesta en huevo de Dios. Al amante bendita Señor, desnude mi corazón, pongas en mi vida suelo, nunca mi padre. Y me gozaré, y me alejaré, porque me han vencido en el Señor, a mí yo no podré. Y pon tanto en el ángel del Señor, porque eres tu fe, y pon tanto en el ángel del Señor, que eres tu escudo. Eres tu escudo, que eres tu escudo, que no hay más para ti. Con sacrificio de alabanza, con andeo y canta a la tarea. Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego de ella. Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego de ella. ¿Cómo haces que mi vida, Señor, destruye mi corazón? ¿Cómo haces que mi vida, Señor, y la patra va a ir? Y me buscaré, y me arreglaré, porque me han vencido y no vi a mi Dios por todo. Porque me han vencido y no vi a mi Dios por todo. Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego de ella. Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego de ella. Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego de ella. Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego. Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego. Se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego, se siente el fuego. Pero ahora, a la pared, es tan solo el bendito de Dios Puedes rezar la gran idea que hay en mi piel Para Dios, mi reto, que es el dolor Yo no era nada cuando Él me encontró Más ahora, yo soy un príncipe de tu pueblo Un príncipe de tu pueblo, un príncipe de tu pueblo No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios Como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso Es tu esposo Los muros padres, los muros padres Y uno bello, la calentra Los muros padres, los muros padres Él derriba la fortaleza El Señor me entregó en mis manos que dijo Quizás, llena la tronceta El Señor me entregó en mis manos que dijo Quizás, llena la tronceta Ven, ven, ven y todos los celebrar Ven, ven y todos los celebrar Las maravillas de tu prodigio Pueblo a todos para amar Porque grande Somos tus obras Tu poder Maravilloso Pueblo a todos y todos Tu nombre No voy a indicar Gloria a Dios Aleluya 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 Mi alma te agarra Señor Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Cantaremos Cantaremos guidelines Amén Amén Diberes ¡A Enséñame Señor Mi gran mate Enséñame Señor A vivir Tu palabra Maravilla Pabla Esta Enseñame Señor La madre Si tu palabra gloria, mi paz, mi espíritu, canto, llena mi vida, mi vida, tu palabra. Si algún día no nos quiera cantar, me decía, y arrancar, me canta, me dijo yo, Es mejor vivir que me pierde, Señor, a tu tener un beso. Es mejor vivir que me pierde, Señor, a tu tener un beso. A tu tener un beso. ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Enseñame, Señor, para amarte, enséñame, Señor, a tu tener un beso. ¡Gracias a Dios! 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 no haremos que bonito es que bonito es que bonito es que bonito es a cantar con ti eres mi pastor eres mi pastor eres mi pastor gloria a Dios aleluya bendito Dios gracias aleluya gloria a Dios vamos amado a la santa y bendita escritura amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito poderoso vamos a leer amados hermanos segunda de fe segunda de fe amén gloria a Dios gloria a Dios bendito Jesús nos ayudó primera segunda de fe aleluya aleluya tres segunda de Pedro uno tres amén gloria a Dios bendito es nuestro Dios amoroso Jesucristo gloria gloria a Dios amén gracias Señor amado amén hermanos todavía ayúdenme a buscar ayúdenme a buscar glorioso nuestro Dios bendito es amén aleluya 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 gloria a Dios bendito el rey de los vellos gloria a Dios salud gloria a Dios gloria a Dios aleluya mi alma te alaba el Espíritu Santo de Dios amén gloria a Dios amén vamos a leer amados hermanos tenemos como prefacio partícipes de la naturaleza de Dios amén amén como todos las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia amén por medio de las cuales no ha dado nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas le llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la conspicencia vosotros también poniendo toda sin diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Cristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego abierto hu antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección porque ha sido estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor salvador Jesucristo por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmado en la verdad presente pues tengo por gusto en tanto que estoy en este cuento el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuento como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mí partir a vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas glorioso nuestro Dios que hermoso verdad es precioso dar a conocer las santas escrituras gloria a Dios bendito Dios santo eres mi rey vamos a discernir las santas escrituras que no sea yo que sea el Espíritu Santo de Dios morando y hablando con su dulce misericordia Dios mío guíanos Señor guíanos danos entendimiento Señor amado abre la palabra Señor que ponga yo Padre Dios Todopoderoso el sentir tuyo Padre en este lugar Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús de Nazaret amén gloria a Dios gloria a Dios dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dejadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia ¿verdad? que Dios dejó a su Hijo amado dio la potestad para que él se manifieste en todo lugar tenemos que hacer en el nombre de Jesús de Nazaret ¿verdad? todo el mandamiento de Dios pasó a nuestro Señor Jesucristo entonces por mediante llegamos a nuestro Abba Padre ¿verdad? para que nos dé ese conocimiento ese discernimiento dice Pedro 1 8 lo mismo porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? tenemos que vivir el conocimiento del Señor Jesucristo ociosos no debemos estar a los hermanos a veces de verdad que el enemigo llega a la mente al corazón ¿verdad? y nos quedamos en la casa en vez de miren la hermana Virginia no quiso estar ociosa hizo todo lo posible llegó atrasada y como pudo vivir eso no es ser ociosa y ahí está con amplia sed de la Santa Palabra porque es la mejor el mejor alimento el mejor camino vamos caminos a a las calles de oro y mar de cristal pronto viene ya Cristo glorioso es nuestro Dios entonces por eso dice es cuando gloria a Dios es cuando damos el cuando andamos en la carne estamos ociosos cuando andamos en la carne amados hermanos por eso nos da ociosidad porque si andamos en el Espíritu no nos da ociosidad vamos al culto leemos la Biblia oramos en la casa porque también dice la Santa Escritura entra a tu cuarto y cierre la puerta y ahí oro ¿para qué? para el público nos hace ver grandes ¿verdad? en público ¿por qué? porque nosotros oramos oramos en todo el tiempo gloria a Dios leer es edificar se edifica uno mismo ¿verdad? se recibe en la en la Biblia está toda la clave lo que Dios ha dejado ¿verdad? Dios le gusta que demos ¿qué amados hermanos? ¿qué le gusta a Dios queremos? ¿qué Dios quiere queremos nosotros el pueblo de Dios estoy hablando del pueblo de Dios ¿qué le gusta que le diéramos? ¿a él? sí ¿a obediencia? santidad todo lo que le cuento para él ¿verdad que pero ¿por qué dice que nos conoce? más de eso que hacemos oración hacemos hacemos y hacemos ¿y qué más dicen? ¿por qué no conocen las calles? ¿por qué? porque damos frutos tenemos que dar frutos ¿verdad? aleluya ¿y qué tenemos que ser? luz en nuestro caminar para que no diga yo yo soy pastor no sino el prójimo dirá pastor hermano cielo ¿verdad? que ahí me está resaltando porque yo no soy nadie pero ellos me conocen así ¿por qué? por mis frutos dicen los ¿se es bueno? otra persona dice por mis frutos no es por mis frutos es por los frutos de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret es de eso los frutos uno que aquí instrumento de Dios hace lo que Dios pone ¿verdad? es buscar las y hay que buscar nosotros ¿qué le gustaría que busquemos algo y predicar y convertirlas que acepten a Jesucristo como el único salvador y ir y predicar en todo el mundo ¿verdad? Aleluya entonces eso tenemos que hacer amados y hermanos gloriosos nuestro Dios Petro Petro 1.9 vamos a leer de Cerdina ¿verdad? ¿verdad? sí pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados ¿verdad? que nosotros fuimos purificando nuestros pecados ¿verdad? Jesucristo murió por nuestros pecados y como la tiraron y golpearon y todo ¿verdad? ahora después con la misericordia de Dios aceptamos a Jesucristo como el único salvador y entonces ahí somos purificados somos purificados amados ¿verdad? gloria a Dios pero dice pero dice la palabra de Dios pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta ¿cómo dice? está ciego eso nos trata de Dios haciendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados nosotros ya no purificamos el pecado pero si no andamos como a Dios le agrada como nos se manifiesta Dios en la Santa Escritura no andamos así estamos ciertos no le agrada entonces tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios y sabiendo que nosotros ya somos purificados el gran Dios esos pasos son grandiosos nosotros somos nuevas criaturas pero cada día pidamos sabiduría a Dios cada día pidamos sabiduría en nuestras vocaciones nos arrodillamos y pedamos sabiduría en el nombre de Jesús de Nazaret para tener bien abierto los ojos ¿verdad? para estar bien abierto los ojos y no estar casi ciego o ciego ¿verdad? ¿verdad? y ser nueva criatura todos los días en nuestras ambientes ser una criatura 1 14 amado gloria a Dios sabido que en breve tengo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado ¿qué dice verdad? sabiendo nosotros sabemos que Jesucristo murió ¿verdad? Él murió pero es el Hijo de Dios Él es el Hijo de Dios y tuvo y tuvo un propósito por eso murió y hizo la obra de salvarnos de nuestros pecados hizo tanto milagro ¿verdad? cuando estuvo aquí y porque resucitó luego que murió resucitó nuestro nuestro cuerpo cielo donde está mi Abba Padre ¿y nosotros qué somos amados hermanos? somos estamos en cuerpo ¿verdad? que tenemos que pensar que pronto o puede ser ya o después no sé cuánto porque Dios pone la vida y quita la vida ¿verdad? entonces nosotros no sabemos cuánto cuánto dejamos de cuerpo ¿verdad? entonces tenemos que cuidar nuestra alma para que siempre están pensando que voy a estar allá salvo salvar mi alma porque este cuerpo se quede gloria a Dios tenemos que pedir sabiduría cada día a nuestro Dios dice sabiendo que en breve le hemos abandado nuestro cuerpo como nuestro Señor Jesucristo tenemos que apresurarnos para alabar y glorificar a nuestro Dios aleluya a mi Abba Padre nos de vida ¿qué nos da hermanos? ¿qué nos da vida? aleluya a eso tenemos vida energía eterna para cuando ya quiera ser transformada vivir ahí ¿verdad? sin placa sin frío sin calor qué belleza ¿verdad? qué hermoso que nos ofrece Dios nos ofrece todo eso luchemos amado hermano luchemos y damos a nuestro Dios siempre sabiduría dame sabiduría Señor alaben alaben al Cristo que Cristo vive y viene pronto alaben goce Señor Señor Aleluya alabamos Dios todos poderosos nuevamente ¿cómo dice aquí la palabra Dios estamos hermosos aquí no venimos a tristecer de nada venimos a acostarnos en el Señor es hermoso estar en la presencia del Espíritu Santo de Dios también tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo de quien gloria a Dios del Espíritu Santo de Dios no comer mucho ¿verdad? no tomar remedios esos de las farmacias no tomar remedio natural que Dios ha llegado en la olla y si no tiene tiempo de hacer ahí si va el producto natural a comprar esos caramitos pero el remedio de la farmacia es el enemigo ahí tiene listo ya preparado como yo siempre digo la diáles la quimioterapia hay tantas cosas de esas máquinas para tenerlo ahí somos pero Dios da salud ¿por qué vamos a estar pensando en esas pastillas? ya no mi madre hermana no hace daño al estómago se hace una bolsa de tanta pastilla se sube ese humo se sube al cerebro no da un infarto se va atropeando el cerebro se hace uno se olvida y todo ¿verdad? pero tenemos a un Dios que es nuestro padre nuestro cuidador entonces él mismo ha dejado todas las plantas lo que ahora le hacen es carajos y cuál es el dañino el que pone el preservativo porque todas esas sustancias son dañinas a la planta limpia porque le ponen para 10 años 5 años 4 años ¿verdad? entonces no cuidemos el templo del Espíritu Santo de Dios nuestra garganta nuestra vista todo lo cuidemos y pidamos a Dios siempre Señor huida mi cuerpo ayúdame hasta para comer hasta para comer yo ya estoy pensando de bajar de peces estoy muy alzada de peces ¿verdad? es porque uno come mucho arroz y tenemos que eliminar Dios me ha oído a mí que Dios que no quiero comer mucho y realmente está cerrando la canasta yo no voy a Dios Dios sabe cómo lo hace ¿verdad? aleluya bendita en el Dios esto no puede vosotros glóbulos glóbulos se van 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 a orar para la ofrenda ya ya se acabó bueno con menos nos ayudó nos ayudó para dar la ofrenda cargando 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 amén glóbulos hermanos aleluya para la ofrenda Dios todopoderoso por eso Jesús de Nazaret como dominio y control señor amado aquel corazón aquella gloria la gloria usted conoce padre mío cómo está la autonomía padre Dios todopoderoso ahí toca señor amado Dios mío alabado sea tu santo nombre bendito Dios y ahí a los que no tienen padre de la gloria bendice señor amado Dios todopoderoso buen trabajo poderoso Dios dale el trabajito señor amado Dios mío para que ellas también den y reciban tu bendición padre de la gloria amoroso Jesús te doy las gracias gracias padre gracias hijo gracias amado espíritu santo de Dios amén vamos a cantar como la viuda que dio lo que tenía sus dos camisas la doble del Señor amados hermanos y dan lo que tienes recibirás la bendición de Dios el rico para el lo que sobraba es la ofrenda la gracia que se tiene recibirás la bendición de Dios amados hermanos y dan lo que tienes recibirás la bendición de Dios vamos a salir amado Dios todo poderoso vamos a orar amado hermano por salir de Dios todo poderoso santo misericordioso Dios ahí Señor amado acampa en tu en tu pueblo Dios mío Señor en las almas que vienen aquí Dios todo poderoso mi amado hermano Virginia mi amado hermano Freddy mi amado hermano Luis Dios todo poderoso y todo y cuantos padres Dios mío Señor aquí están Dios todo poderoso escuchando Dios mío Señor santa escritura padre ahí poderoso Dios manifiestate Señor amado provee en Dios poderoso lo que necesitamos Señor en los dulces misericordios Señor gracias padre gracias hijo gracias amado espíritu santo de Dios amén amén el pueblo de Dios dice gloria a Dios gloria 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 Gracias.